Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del Gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí. 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar al secretario general, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Quiero dejar bien claro que estaremos en las calles trabajando junto a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Aplausos